Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, los centros de reclusión para mujeres cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de las internas que abarcan desde sobrepoblación, castigo de aislamiento y nulas condiciones para que sus hijos puedan crecer a su lado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe especial sobre los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión, muestra las condiciones en las que viven las mujeres reclusas. Destacando que debido a que las mujeres son minoría en los centros penitenciarios, toda la infraestructura, organización y funcionamiento de estas cárceles fue creada en torno a los hombres. Situación que continúa, pase a que en los últimos 15 años se incrementó la población femenil en 175%. Actualmente solo hay 10 centros de reclusión que son exclusivos de mujeres. Hay 377 menores viviendo con sus madres. De las 73 cárceles en donde hay mujeres, 53 no cuentan con guarderías ni clases de educación básica. En México los hijos de las mujeres que se encuentran en un centro de reclusión que están embrazadas o se embrazan durante su estancia ahí, pueden permanecer con ellas hasta los 6 años de edad y deberán de contar con espacios para asegurar su desarrollo integral así como su alimentación, vestido y salud y educación. Según el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aunque estos pequeños tienen el derecho de permanecer al lado de su madre hasta los 6 años, se puede constar que en algunos centros penitenciarios, no se permite la estancia de niños y en otros centros se les permite estar hasta los 3 meses de nacidos, 6 meses, 3 o 5 años. Las niñas y los niños tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los cuidados de sus padres a su integridad física y mental, a tener las condiciones necesarias para su desarrollo y la educación y la salud. Sin embargo, todos estos derechos se le ven en riesgo de ser violados. Cuando las madres, la madre es recluida en una institución incapaz de representar sus propios derechos como mujeres y como ser humano, uno de los criterios para hacer valer el derecho de las mujeres a su maternidad, aún en prisión y en el derecho de los niños conviviendo con su madre, su familia y a su medio, es garantizándole plenamente este ejercicio a través de la modificación de las prácticas violentas de este espacio de encierro. de manera que complete estancias que las alberguen junto a sus hijos. El Estado está obligado a garantizar condiciones de vida digna para todas las niñas y los niños, independientemente de que se encuentren al interior de una cárcel en libertad. No podemos ignorar este problema. Es por esto que Morena votará a favor de este dictamen. Estos niños y niñas tienen derecho a un trato justo y digno, a la no discriminación. Gracias. 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 Gracias.